Y ustedes, vámonos, vámonos, vámonos con el primer tiempo de este partido Señoras y señores, ¿cómo están? Tremendo partidazo tendremos Y es que la selección de México se enfrenta a la selección de Estados Unidos en la gran final de la Nations League Señores, antes de iniciar con este video, vayan dejando ahora mismo su buen like, denle me gusta a este video Si ustedes creen que la selección de México vencerá a la selección de Estados Unidos y serán los campeones Amigos, antes de continuar con este video, les quiero pedir un favor muy especial Y es que como ustedes saben, nunca les pido nada, pero en esta ocasión quiero pedirles este favorzote Quiero pedirles que se suscriban a nuestro canal, piquenle aquí abajito en el botón de suscribirse Esto amigos, se los pido con el fin de que ustedes no se pierdan de ningún partido en vivo Y es que es muy sabido que estos partidos únicamente son por televisión de paga Y si tú estás suscrito a este canal, no te perderás de ninguno Así que en este video vamos a conocer en qué canal tú podrás ver este partidazo Y además, te daré mi pronóstico para este partido Y vámonos, porque es domingo, dominguito futbolero Y el día de hoy señores, tendremos un partidazo Ya que la selección mexicana se enfrenta a la selección de Estados Unidos en la gran final de la Nations League Señores, este partidazo se va a jugar este dominguito Domingo 24 de marzo Y dará inicio a las 6 de la tarde, tiempo de México En bastante buen horario, para que no haya excusas Y por nada se vayan a perder de este partidazo Así es amigos, y por un lado tenemos a los dirigidos por Jaime, el Jimmy Lozano El tricolor, como recordaremos, México Viene de enfrentarse a la selección de Panamá el jueves pasado En esa ocasión amigos, los dirigidos por el Jimmy Lozano Vaya que se lucieron, ya que terminaron por golear 3 goles a 0 a la selección de Panamá Así es señores, y es que gracias a los goles de Edson Álvarez Uno más de Quiñones y otro de Orbelín Pineda La selección terminó por golear 3 goles a 0 a la selección de Panamá Y gracias a esto, obtuvieron su pase a la gran final Final en la cual estarán enfrentándose a los Estados Unidos Y mucho ojo, ya que de ganar este partidazo, México estaría siendo campeón de la Nations League Por otra parte amigos, tenemos a la selección de Estados Unidos Los gringos, como recordaremos, vienen de enfrentarse a la selección de Jamaica Y vienen de vencer los 3 goles a 1 Por lo que amigos, ahora se enfrentan y se miden a la selección de México No será nada fácil, ya que también los gringos llegan bastante bien y llegan bastante motivados Y bueno amigos, el partido entre la selección de México y la selección de Estados Unidos Correspondiente a la gran final de la Nations League Lo podrá seguir por la señal en vivo de Señores, como sabemos, los partidos de la selección de México Son transmitidos por el canal de Azteca Deportes Que viene siendo el canal de Azteca 7 Y también son transmitidos por la señal de TuDN Que en este caso viene siendo el canal 2 El canal de las estrellas Y como ya se los mencioné, dará inicio a las 6 de la tarde Tiempo de México este dominguito